¡Hola! Su nombre es Ale Y su nombre es Abby Y ella es Bellota Y ella es Burbuja Y nosotras somos chicas superpoderosas Y una vez más está Diana con nosotros Y vamos a hacer el tag de Too Much Information Nosotras nunca conocemos las preguntas Pero Diana no conoce ninguna sola de las preguntas Así que va a ser como que contesto, que contesto Pero va a tener que contestar rápido Entonces vamos a empezar ¿Qué llevas puestas? Una blusa, un pantalón, guarachitos Pues no sé Le doy una blusita, un tosito, un pantaloncito, un gigantecito y unas chacrillas Y yo traigo pues esta blusita, traigo una de tiranas hacia abajo Un short Pues ven que mi blusa es rosa Sí, mi blusa es rosa Traigo unos crocs naranjas No viene muy combinada la compañera de mi ¿Color favorito? Azul turístico Negro, dorado, morado o colores negros Y amarillo Último regalo que te han hecho Una flor Te dio una flor Te dio una flor No, exacto Vale la quesadilla que me regaló chico No sé, pues sí Bueno pues una flor pero va a ser como... Bueno no me acabas de regalar esto que es una flor pero no es una flor, es una cepilleta en forma de flor ¿Cuánto mide? Mido aproximadamente unos 61, no se supone Siguiente pregunta Unos 50 Yo no sé Unos 62 ¿Cuánto pesa? La última es como 67, 68 por año Yo no sé ¿Algún tatuaje? ¿Algún tatuaje? Todavía no ¿Próximo? Ningún Yo tampoco, soy muy corriente ¿Y vulgares? ¿Y vulgares? ¿Y pongo finos? ¿Algún piercing? No, ni una ¿La celeste? ¿Alguna normal? Yo tenía una aquí pero pues ya ¿Y los oyes en la nariz? Ah sí, los oyes en la nariz Es que este tag lo habíamos llevado hace mucho pero no lo pude hacer el video Entonces cuando yo dije que yo no más tenía pues lo que son los aletes tú dijiste los oyes en la nariz Ah ok, sí Pues que Yo tampoco no tengo piercing en ningún lado ¿Pareja de ficción favorita? No lo sé todavía No sé Tres y cuatro Tres y cuatro Tres y cuatro No, no tengo Aunque me gustan mucho Me gustan mucho Ali y Sylvain Creo que se introducía De Nightsights ¿Cuál es tu serie favorita? No tengo ninguna Pues la última serie que me fue Ghostie y favorita favorita Se lo miraban, ¿no? Rebidió la vuelta Me hubiera como a Pucci Nosotros queríamos mostrar Pucs Que verna Pucs ¿Si o no Pucsis? ¿Es tuería no Pucsic? ¿Es tuería no Pucsic? ¿Quienes si o no Pucsic? Claro que es Pucsic Luzi tú tienes que hablar ¿Tú decís que sí? Sí Con cada uno de ustedes Sí. ¿Cuáles son tus bandas de música favoritas? Maná. Esa es mi favorita Maná. Me gusta Sobe también. Yo no tengo bandas favoritas. Finalmente me ha dado por escuchar algo. Yo tampoco no tengo favoritas porque casi no escucho música. La música que te eches de mí. Bueno. Algo que eches de menos. Algo que es de abajo. Lo que pasa es que la maestra entonces le daba clases tan yo de cuarto año, entonces extraña a sus alumnos, por eso es de... Con mis alumnos. No es porque sea madre de familia. No. Y también a mi novio, no lo veo de las 4 de la tarde. Y yo hice la prueba de dos años, entonces siento que me hizo falta el tercer año, a veces siento que extraño estar en la prueba. Pero los guiaron mucho a todos y arreglaron a ser mis amigos. Sí. Hace unos años no pesan lo mismo. ¿Canción favorita? Pues no tengo ninguna favorita, pero me gusta la de... La de vivir sin aire de Maná. Tengo la que... La que cantaron mucho de... Y que no sé en la voz, pero no. La de... ¿Cómo se dice? ¿Where you love me? Es como la pesada. No, pero con la palabra para ser la razón. Yo... Yo no tengo... Tampoco creo que es mi favorita porque como casi no escucho música y las canciones que escucho son de Disney y les puedo mencionar muchas que me gustan de Disney. ¿Cuántos años tienes? Sí, sí. ¿Te equivoco? Uno, uno, uno. Dios ayudé a los margen y el ciclo sin fin y los colores de los inviertos. Uno, uno no más. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. No he sido así, no he sido. No, yo he sido así. No, bueno, así estamos quince. Yo le fui a poner una foto con un cuadro de ella. Sí. Donde dice su edad. Veinte y tanto Aquí en su cara, pues está el número Tengo veintiuno, en mi pecho Tengo cara, boom bitch Yo también tengo veintiuno ¿Quién fue? También tengo veintiuno Signo del estudiado Yo soy Capricornio Yo soy Aria ¿Frasa favorita? No sé No, no sé, necesitaría Por un punto Lo que ves es lo que soy Totalmente por eso Imposible que me dos le das de mal ¿Tu compañera de teléfono favorita? Mi madre, ninguna Dos, bueno, ninguna de las dos ¿Color que odia? No, no sé La verdad, ninguno, todos están muy bonitos Yo tengo un color Que odié y todos me gustan El mostaza yo creo A pesar de que es como amarilleno No, no sé, no me gustan Pero es que me tocó un café así Un poco negro Pero es abeja No sé, el mostaza yo creo que casi no me gustó O sea, la música no se conoce Pero de elegir una de las dos Música fuerte o floja No, fuerte También fuerte A todo lo que hay Yo depende Porque hay ocasiones en las que Puedes escuchar la música fuerte Por ejemplo si estás sola en tu casa Pero cuando estás por ejemplo en un restaurante Y si has querido hablar con la persona Y la música está a todo volumen O sea, no te dejes hablar con la persona ¿Qué? ¿Qué? No te dejes hablar con otra persona Cuando se suena el andro Y yo te digo ¿Cómo pasa? ¿Qué tal? 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 No, yo sí voy a mi baño Porque hay una bañera Entonces para meterte en la bañera Hay unos escaloncitos Y yo ahí Cuando estoy triste Voy y me siento unos escaloncitos Conductando sin duchar Depende Si es una ducha normal así De que hablo curada O que tengo que hacer algo Cuando están cerrados Cuando estás apuradas Cuando cantas No, cuando no tardas Cuando no tardas Como diez minutos Pero cuando sí Se hace diez a veinte ¿Cuándo tardará Cuando no tiene tiempo? Cuando no tiene tiempo Yo tardo como diez Diez minutos más o menos Y yo tardo como ¿Qué será? ¿Mediembre? ¿No más? No menos No, sí tardo bastante Pone que tardo unos Veinte minutos en la recadera Ah bueno todavía Tenemos que contarle pero el día que salimos de la red, pero es que pienso mucho, yo pienso demasiado. ¿Cuánto tardas en prepararte por la mañana? Una media hora de francia. Depende, si es una miércoles y viene el pedo, tarda como 40 a 50 minutos, es martes 5 veces tarde como... me voy a enseñar. ¿Cuánto me tardo? ¿Las dos horas? Sí, más o menos, perdón. Iba a decir como 40 minutos, pero eso es cuando llego y ya se bañó, pero no sé lo que pasa en el Inter que no llegue. ¿Alguna vez has participado en una pelea física? No, con mi hermana, nada más, pero no sé si no no cuenta. Una vez quería como una compañera de la pateta trasera o una chamaja que le quería pegar a una compañera de la red. Es la tía de la hermana de la tía. Sí, la prima de una amiga. La prima de una amiga de la tía de la amiga. No, yo no, yo tampoco, no me gusta. Ni que fuera una chamajita que se agarra alto, ¿sabes? ¿A qué te gusta físicamente en una persona? Obviamente. Cara de boca. Que sea alto, ni delgado, ni bien, así normal. Que tenga bonita sonrisa, bonitos labios. Soy un novio chaparrito. Me gustan altos, bonitos, concienditos, pero bueno, hasta ahí me falló. Delgado y informalito, alto. Y informalito. No, yo me gusta que sean altos, que tengan barba, que tengan la ceja de ruedas. Ay, me gustan que sean muy langones. Se me olvidaba, se me olvidaba eso. Ah, que sean langones. Soy de esas que lo ven pasar y se siguen las madras, pero ya... Es que un día. No puedo admitir, no lo sé. Pero ya después de un ratito, o sea ya después de convivir, pues ya le veo las madras. ¿Qué no te gusta físicamente de una persona? No sé, a lo mejor la nariz. ¿Vale? ¿Las bebés? Pues es que te veo todos los narices. No, 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 no. No me nada. Ay, yo sí, no me gustan que sean rubios. O sea, me gustan los morenos, pero así, con un rubio, ojos azules, ¿eh? O sea, es el rubio de sabrino oxigenado. Así como las buenas, ¿no? Bueno, dije nada, no te guste nada. ¿Qué razón por la que entraste en la vlog? Espera. No porque aquí me tienen. No porque me gusta, pero aquí me tienen. Bueno, pues resulta que un día estamos haciendo un detalle para una amiga. Peyota dijo que hay que grabar, entonces yo le dije sí, está bien. Y luego dijo, hacemos un vlog, pero le dije, un vlog X. Y de repente, pues quedé en su lado YouTube, entonces ya. Yo siempre estoy conmigo. Siempre estoy conmigo.